Hola a todos, aquí The Heroin, estamos en LA Noire, y bueno, vamos a continuar aquí, que habían disparado a alguien, y bueno, aquí está el señor, vamos a examinarlo. Ay, tú manipula un cadáver, está muerto, vale. Vamos, estamos realizados. Sí, Galeta. Playway receipt, pearl earrings, made out the bank of Arcadia. All right, all right, yes, it's a dead place. Está muerto. Showcases, he looks like 32s. A usted, señor Extraño. ¿Qué quiere que investigue? Se me ve un poco más la cara este tío ¿Sabes algo? No Vale, nada, vamos Voy a mirar en la basura a ver si hay algún arma o algo Anda, coño FN Browning, serial number 01138 I need to run it by a gun store Eagleson's gun store is a couple blocks from here Speak to the witness before homicide arrives, Phelps If you think she's lying, don't be afraid to get forceful Verbally, of course And don't accuse her of anything without proof Lawyers love that shit And if you're sure she's straight up, try the general approach See what you can coax out of her Marlin I'm Officer Phelps, Miss I'm here about the shooting Did you know the victim? It was my boss Mr. Gage Mr. Gage's first name Everett And you are Galleta Clovis Galleta ¿Quién coño es apellida Galleta? Do you think you could tell me exactly what happened, Miss? I look around the shops at lunch I was in a store when Mr. Gage, my boss, burst in yelling that I'm late on my lunch And? We came back I was angry I walked in front I heard shots I turned and saw Mr. Gage fall You're lying, Miss Galeta You're lying, Miss Galeta I've done nothing wrong How can you prove different? Because here you have a name Your pearl earrings, Miss Galeta You've been paying for them for a whole year Stop lying And tell me what happened at the jewelry store Oh, God I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool If you don't stop obstructing a murder investigation Mr. Kalou Edgar Kalou He runs the jewelry store He's showing me a lovely watch Mr. Gage bursts in Mr. Kalou gets very angry with Mr. Gage And they start yelling at each other Mr. Gage tells me that all the things in the store are junk Nickel-plated, made in Japan And yells at me to get back to work Then what happened? We get back here And I hear a loud bang Mr. Gage clutches at his back I hear another bang And another And another Mr. Gage falls to his knees It looked very painful Which jewelry store? Hartfields Broadway between 5th and 6th Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did Mr. Kalou looked very angry He kept firing the gun He kept pulling the trigger He threw the gun in a bin And turned And walked away So cierto You're making me angry, Miss Galetta Is that what you want? Tell me why Mr. Kalou shot Mr. Gage Mr. Gage hates Jews A lot of people do It's not my fault if he has nice things How many shots did you hear Miss Galetta? It's difficult to remember It sounded like there were so many And they were so loud I need you to concentrate Miss Galetta Even minor details can become important later on Well, there was one bang And then another And then three very quickly Close together Five Thank you for your help, ma'am Been very brave We'll need you to make a formal statement About what happened to Mr. Gage Does that mean I can still collect my My Never mind Yes, officer, I'll make a statement Nothing significant All right, I can't have walked out of that No Action We have the murder weapon And the murder The girl saw it all A killer works at a jewelry store called Hartfield That's a couple of blocks from here Thinking what I'm thinking Tate, maintain the perimeter Doberíamos ir también a la armería y tal Joder, mato 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 A ver si este tío no puede decir ¿Qué es lo que puedo hacer para? Officers Phelps and Dunn, Sir Wilshire Division We need you to trace a serial number Sure What's the make and model? F.N. Browning, model 1922 The serial number is 01138 You don't say Well, I didn't sell it Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here Although I did have one in here a couple weeks back Remember the owner Yeah, Calhoun, Edgar Calhoun was his name Thing looks like you'd never been fired but he brought it in here for cleaning anyway Then he bought a box of cartridges and he left You know where we can find Mr. Calhoun Told me he was on his lunch break Said he worked at Hartfield's Jewelry store just up on Broadway Thanks for your help Ah no Lo ha confirmado Que es el arma del asesino Tío Bueno, a ver La mavi ¡Vamos allá! Bueno Espero que no salga corriendo el tío Compártame Compártame Soy la ley Este se va a salir corriendo Lo sabía Kalu, vuelve aquí ¿Vamos a 5-star goddamn wedding? ¿Por qué no se va a salir de aquí? ¡Tú late, Kalu! Joder Joder Herido, le disparan un hombro Pero bueno Oficer Cole Feltz ¿Estás Edgar Kalu? Uh, no, Mr. Kalu Está bien, está bien Yo lo voy a bajar ¡Va, Cole, vay! ¡Va, Cole! ¡Va! Joder, qué bontería tengo Vale, entonces, ¿qué hago? Le disparo Oficer Cole Feltz ¿Estás Edgar Kalu? Uh, no, Mr. Kalu está ahí Dice que iba a caer ¡Va, Cole! ¡Va! ¡Va, Cole! ¡Va! 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 ¡Kalu! ¡Va! ¡Ahí está, el oficial! ¡Dos malo! ¡Escristo que los tomara el Mayo! ¡Todos los hombres por sí mismo! ¡Va! ¡Va! ¡Tres tarde, Kalu! ¡Corre a dos FPS! ¡Bueno! ¡No te lo hagas malo, Kalu! No es más que corro como el poli de Terminator 2, porque si no... ¡Porque se ha quedado así como un filipollas! ¡Edgar Kalu! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¿Qué es eso? ¡Esto es! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! Sí, señor. Sí, creo que estoy. Buen hombre. Necesitas muchas cosas para una convicción, young Phelps. Un motivo, oportunidades, evidencia difíciles, y, por lo menos, una confesión. Si faltas en el pasado, puedes siempre usar un modicum de violencia para obtener la ley. ¿Cómo se sienta, lad? Bien, señor. Muy bien. La evidencia es exagerada. Que las cabezas son como monigotes pegados encima de maniquíes. ¿Se ha llegado? Quiero ver a mi abogada. Un abogada no puede ayudarte, señor Kalu. Te mataste a un hombre muerto en sangre fría. Tienes que pagar por eso. Te seguiste Everett Gage y la chica de vuelta a la coche. Te pusiste cinco rounds en Gage's bag. Gage era un maldito. Lo que ha hecho, lo que ha hecho, lo que ha hecho. Pero no tenía nada que ver conmigo. Lo que ha hecho, Gage. Lo que ha hecho, Gage. Y sabemos por qué. Podemos ponerte a la escena. ¿Qué? ¿Quieres hacer rapido? Decido aquí. ¿Pues lo que ha hecho? ¿Pues lo que ha hecho? ¿Qué? ¿Pues lo que ha hecho? Es un tutorial, no puedes equivocarte Vale Bueno, vamos a usar la intuición Es una mentira, ¿sí? No, 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 no Tienen un recuerdo Este se cabría otra vez Joder, tío, tiene que hacerlo todo el rato Tengo que repetirlo todo el rato Tengo que repetirlo Bueno, voy a mirar la libreta Tengo que repetirlo Tengo que repetirlo Tengo que repetirlo Y ya está Sí, claro Sí, señor Vale Joder, es que soy imposible para sacar lo malo Es imposible Si tienes que hacerlo bien por cojones Al volante Tengo que repetirlo 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 Si, procederlo con un caso Si, ok, te daré un par de más Si se le espalda Estarán capaces de negocios Seleccionando a los agrupidades de previa ¡Tengo miedo! No he pedido a que te salga de casa. Creo que su nombre es Phelps. Leí sobre él en el libro. Y pensé que era una zona tan buena. Me da miedo. No tienen sentido las expresiones que ponen. Y ahí dice que va a cantar. Solo si garantice que cambie. No es por aquí, ¿no? No, aquí tampoco. Esto está cerrado. Vale, joder. Ha costado salir. ¿Cuánto tiempo ya vas en el coche? En fin, bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Y en el siguiente episodio vamos a investigar el caso. Like favorito si os ha gustado. Y hasta la próxima. Adiós.